Amigos, pues hemos vuelto. Por fin hemos vuelto a YouTube. Por cierto, durante las vacaciones han pasado cosas como esta. Sí, efectivamente me he cargado el lip. ¿Cómo? Pues os lo dejo a continuación y ya, Jocas. El otro día sufrí un pequeño percance con el del sol, que si no lo visteis os lo enseño a continuación. Esto es lo que me gusta a mí, que me pase cuando salgo de casa. Cargarme el lip. Es que es tan genial la vida. Es que es tan maravilloso. Pues nada, amiga, genial. Qué divertido esto, eh. Es que está tan guay. Mira qué chulo. Me cago en... Pero bueno, mira. Bueno, de aquí no se ha roto tanto, pero el otro lado se ha roto. Yo creo que a algunos os sonará esta imagen. Tendréis algún déjà vu por ahí, pero no sé. Déjamelo en comentarios a ver. Efectivamente. ¿Qué pasa? Estoy esperando a que me llegue un nuevo lip porque lógicamente pues está completamente rotado. Así que cuando me llegue pues ya lo montaré. Está sello de nariz, sí, pero... ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues mira, primero abrir esta puerta porque esto debe estar oxidado. Ah, bueno, mire, pues no. ¿No? Sabes bien. Vamos a cambiar eso. Eso, eso. Ese pomico lo vamos a cambiar. Y vamos a montar por fin un show shift. Más cortito, más preciso. Un jet extender. Espera, que ahora me ha picado un poquito, eh. ¿Y dónde está el sol? Uy, se me ha rentado la cita. Uy, que se me mata. Pues esto es lo que vamos a montar. Mira qué bonito. Me voy a subir a mi trono, por fin. Hace mucho tiempo que no me subo al del sol, que por cierto hoy me lo llevo a casa. Eh, no tengo gasolina. Espero que de aquí al elevador, que no habrá que empujar. Bueno, yo espero que llegue de aquí a la gasolinera, porque empujar aquí me da igual, pero por la carretera como que me da un poco de p... Si hay que empujar, empujar tú y yo... Ya estamos, con el patriarcado. Patriarcado para lo que queremos. Patriarcado. ¡Tachán! Pues ya está. Teniendo el coche subido en el... Bueno, teniendo el coche subido en el elevador, elevador... Me ha costado decir eso tres veces. Bueno, tres no, una, pero bueno. ¿Para qué sirve el shortship? Pues os lo voy a explicar para los que no lo sepáis. Sirve para hacer el recorrido de las marchas más corto y más preciso, pero lógicamente esto pues hace que la caja se desgaste más. Bueno, sufre un poquito, porque al meterle... Ya verás, quedaba un poquito más duro. Sí. Sobre todo en los Honda, la tercera se joder. Bueno, es que la tercera... Nada, pero esto ya lo veremos luego. Vamos a montarlo. ¿Cómo se monta esto? Pues primero nos vamos dentro del coche y tenemos que soltar el pomo para poder bajar la palanca. Eso sí que es una palanca. La palanca. Bueno, pues ya está. Ya lo tenemos. Mira que la métrica del pomo sea igual que la del shifter, porque si no... Si no, voy a ir así. Tal cual y ya está. Tengo que sacar esto también. Esto lo tengo que sacar... No voy a poder sacarlo así. Me he pasado... No sé, bueno, los alicates así. Puedo desenrojarlo así. ¿Tengo cara de jefri o algo? Por supuesto que sí. Por favor, pasame. Hay que sacar esto también. Nos ha costado un poco. Lo tenemos casi fuera. Así que vamos a seguir. Ah, mira, ahora ya va bastante guay. Ya está perfecto, estupendo. Bueno, pues ya hemos podido sacar esto y comprobamos que entra aquí, ¿vale? Encaja. Así que nada, esto irá bien aquí. Ahora ya sí que sí. Vamos a subir el coche y nos vamos para abajo. Se sacará de mala hostia. Y nos vamos para abajo. ¿Qué hay que desmontar? Pues básicamente hay que bajar todo esto de aquí. Porque aquí es donde va el sorcier. Así que, pues vamos a buscar las llaves necesarias y vamos a bajarlo. Bueno, espera, espera, espera un momentito. ¿Sí? ¿Diga? ¿Esa promoción? Antes de seguir con el vídeo, os quiero decir que este vídeo está patrocinado por CarVertical. Es una empresa que se dedica a sacar informes de los vehículos. Y esto nos viene de lujo. Porque a todos, en algún momento, te da la neura y dices, quiero vender mi coche, me quiero comprar otro. Pues con esto te puedes ahorrar muchos problemas. ¿Y qué podemos ver en estos informes? Os voy a dejar aquí un ejemplo que vais a poder ir viendo. Y básicamente en estos informes podemos sacar un montón de información del vehículo que vamos a comprar. De si el coche ha sido robado. De que si lo está buscando la policía. Si ha modificado el cuenta kilómetro. Si el coche ha sido utilizado como taxi, como coche de autoscuela, como coche de cualquier tipo de servicio. Si el coche ha tenido algún accidente, por ejemplo, también podemos ver hasta incluso fotos de ese momento. Bueno, básicamente lo que hace CarVertical es lo que os he dicho antes. Ahorraros un disgusto. Entonces, si no quieres un disgusto en tu vida, porque seguro que no lo quieres. Confía en CarVertical porque yo la verdad que a partir de ahora, cuando en vez de la neura de vender mi coche y comprarme otro, voy a confiar en ellos. Tenéis el link en la descripción. También lo tenéis en un comentario anclado. Y nada, espero que os sirva mucho. Aparte, si entráis desde ese link, aparte de ayudarme a mí y ayudar a que todo esto crezca y todo el rollo. Ya sabéis, ayudarme a que crezca. También tenéis un 10% de descuento, que eso va a venir de perlas. Así que nada, confía en CarVertical. Confía, macho. No seas tan confía. Confía, macho. No seas tan confía. Confía, macho. CarVertical. CarVertical. Pero bueno, la verdad que muchas gracias a esas empresas que decidieron apoyar lo que yo hago y además os pueden servir a vosotros. Y a mí ya os lo digo. Seguimos, ¿no? Vale. Vale. Ahora tenemos que sacar esta palanca de aquí. La cuestión es que tenemos estos dos tornillos. Estos dos tornillos están costando de sacar porque hay muy poco espacio porque tenemos que aguantar aquí porque si no, no salen. Y además tenemos el escape por en medio. Y obviamente la ley de la vagueza dice, tú esfuérzate mucho pero el escape no lo quites. Y no me va a costar más sin quitarlo. Pero es lo que es. La cosa está, como veis, si no aguanto bien aquí, esto gira. Y pues está chungo, está chungo la cosa. Está chungita. Vamos a ver. Es que, madre que lo parió. Madre que lo parió. Voy a sacar eso de ahí primero porque vemos que desde aquí no podemos, ni yo ni Héctor. Así que vamos a sacar eso para tener un poquito más de espacio ahí. Y estoy intentando sacar este tornillo que también, como veis, tengo cero espacio. Pero bueno, más o menos. Vale, ready. Nos hemos dado cuenta de una cosa importante y es que tocan esta chapa. Y esta chapa maldita no se puede sacar. Así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos al plan B. Que el plan B, básicamente, es sacar la palanca de aquí. Plan B. Tornillo fuera. Y a ver. Veis, esto gira. Correcto. Y ahora cuando saquemos vais a ver que tiene una forma cuadrada aquí abajo, pero ¿qué pasa? Que se hace como redondo y después, por mucho que tú apretes aquí... Sigue dando la vuelta. Y no hay manera de coger esto, que no hay manera, vamos. ¿Se ha atendido, no? Pues... Ya que es todo, voy a cambiar el silent block de la palanca, este de aquí arriba, y ahí está Héctor comprobando ese de ahí abajo, que, ¿cómo lo ves? Uy, es que papel fuera de aquí. ¿Cómo lo ves? No veo amarillo. ¡Hombre, amarillo está! Bien, ¿no? Yo creo que sí, que vale. Vaya diferencia entre el de origen y el nuevo. Me he venido aquí al banco y he conseguido meter este de aquí. Como veis, me ha costado un poquito porque esto está más abierto. Pero bueno, lo he podido meter. Y ahora me toca hacer estos de aquí. Y también me voy a ayudar aquí para poder sacarlo y meterlo. Silent blocks puestos y ya estamos empezando a montar el shifter. Venga, vamos, Zai. Parezco un minero. Madre mía, literalmente estoy sudando, ¿eh? Hace mucho calor aquí. Venga, ahora para arriba ya, por fin. Madre mía. Dale, dale, ya limpia frenos. Este es el mejor invento del mundo después de la abriga. Ni la luz ni puestos. Bueno, ¿qué nos ha pasado, chavales? Pues nada, para que veáis que aquí se cuenta todo sin pelos ni señales o con pelos ni señales, ¿cómo sería esto? Sin pelos ni señales. Sin pelos ni señales ni nada. Sin pelos ni señales ni señales ni señales. Yo me quiero matar. Vale, ¿qué ha pasado? Pues bueno, que hemos montado esto que nos ha costado, vamos, un día sin pan nos ha costado. Y no hemos hecho mal. ¿Por qué? Porque si montamos antes esto, esto no entra. Como podéis ver. Entonces, toca remontarlo. Ay, Dios mío, del oído. y ahora esto para arriba vamos a esta parte de aquí que a ver si no nos da tanta guerra como el de delante pues al final ha costado pero hemos accedido ya lo tenemos aquí montadito y ahora toca subir esta parte de aquí de la palanca esta y aquí está Héctor metiendo la mano y montarla ahí aquí, aquí, aquí es que vamos, no guapo de cara que hora es al 10 no puede ser, es imposible estoy flipando bueno, sigo que la noche he sentido y bueno, ha sido toda una odisea pero ya lo tenemos ya está ahora nada, bajar el coche comprobar la dureza y montar montar lo que me queda por arriba el pomito e ir a probarlo lo que pasa que se ha hecho un pelín de noche así que no sé si os lo voy a poder grabar probándolo pero bueno, si no lo puedo grabar hoy pues será mañana última parte del proceso estamos dentro del coche y ya lo estamos montando por aquí y ya lo tenemos espero que me sea cómodo porque me estoy dando cuenta de que este coche como es tan bajo no sé yo si me va a quedar muy alto voy a intentar regularlo de la mejor manera posible pues nada amigos ya lo tenemos por fin lo hemos conseguido os lo voy a enseñar y ya estaría amigos mirad esto que preciosidad aquí en la ICO del volante para hacer los cambios ahí me me mea uno, dos, tres, cuatro y esas cosas esto ahora se mueve que no veas con el otro lado se movía perfecto además yo creo que la altura perfecta mirad pues así perfecto se mueve mucho esto porque se mueve tanto la blandurria pues ya está ahora definitivamente si lo tenemos que pasa ahora como os he dicho antes es bastante tarde y ahora mismo no vais a ver nada si os lo enseño me voy a dar una vuelta entonces yo ya me esperaré mañana vosotros lo vais a ver después de este clip pues ya veis ya es al día siguiente ya tengo el coche en casa ya he podido probar el short shift y al haberlo probado me he dado cuenta de que el recorrido me ha quedado demasiado largo ¿cuál es la solución a eso? el día siguiente que tenga que ir al taller a hacer cualquier cosa que esto será en el próximo vídeo me va a tocar bajar un poquito la palanquita desenroscar la bola y bajarla un poco para que tenga menos recorrido entonces no voy a poderos enseñaros cómo va pero sí que por lo menos os enseño cómo queda y ya veis que aquí al lado del volante la verdad que va estupendamente luego veis aquí también que le he tenido que poner un poquito de cinta básicamente porque los tornillitos como esto lo voy a tener que volver a bajar para poder ponerlo como quiero no quiero ponerle fija tornillo que el fija tornillo se puede sacar igual pero no quiero desgastar la rosca ni quiero que pase nada entonces le he puesto un poquito de cinta así para que pueda ir así de momento y el próximo día ya me tocará bajar otra vez y ponerlo a mi gusto así que nada amigos yo cierro por aquí y solamente me queda deciros ya que si os ha gustado el vídeo le deis like os suscribáis lo compartáis lo comentéis hagáis de todo porque así a mí me ayudáis a notar que os gustan estos vídeos vienen muchos eventos muchos días de circuito muchas cosas muy guays entonces yo os pido el favor que si realmente os gusta el contenido darle like y apoyarlo porque es la manera que tengo yo de ver que os gusta y además también la manera de que youtube lo enseñe porque últimamente yo no sé qué pasa con youtube pues bueno amigos nos vemos en el próximo vídeo un besito a todos hasta luego mi sombra os dice adiós uuuh